hola qué tal gracias por ver mi vídeo esto es mario tutoriales yo soy mario martínez y en el día de hoy vamos a aprender a subir un vídeo a youtube correctamente para no tener problemas con la nueva ley copa y también subirlo para que nuestro vídeo aparezca en youtube rápidamente tenga muchas vistas tengan muchas reproducciones muchos seguidores muchos comentarios muchos me gusta y que lo compartan demasiado ok así que vamos a subir este vídeo prácticamente vamos a ver cómo se sube al modo 2020 porque ya va a ser la nueva forma de subir nuestros vídeos a youtube ok así que vamos a empezar te invito que al final me apoyes con un me gusta comentes qué tal te pareció esto y te suscribas al canal y activa la campanita para que me sigas apoyando en próximos vídeos ok vamos allá vamos a iniciar youtube ya sea desde nuestro celular o desde nuestra computadora desde el navegador para que todo funcione mucho mejor y todo te salga súper bien ok vamos a ingresar a youtube recuerda para poder subir vídeos a youtube tienes que tener un canal si no lo tienes debes de buscar cómo crearte un canal en youtube para que así puedas tener ese canal ok después de estar acá en youtube nos vamos a ir acá donde aparece la foto de nuestro perfil aquí abajo y vamos a darle donde dice youtube estudio beta perfecto le vamos a dar allí y vamos a ingresar a lo que es nuestro canal ya para que ver que esta va a ser la nueva interfaz esta va a ser la interfaz del 2020 y hasta que youtube la la cambio ok o la actualice después de estar acá nos vamos a ir acá donde aparece esta camarita le vamos a dar en ella y aquí le vamos a donde dice subir vídeo beta que aparece nuevo le vas a dar allí perfecta mostrar un momento y aquí vamos a buscar ese vídeo que queremos subir a nuestro canal vamos a darle que donde dice seleccionar un archivo perfecto y vamos a buscar dentro de nuestras carpetas vamos a buscar por ejemplo si estuviéramos acá en nuestro escritorio acá vamos a buscar lo que es ese vídeo que queremos subir a nuestro canal por ejemplo yo voy a hacer la prueba con este lo seleccionamos que ya tiene nuestro nombre y lo nuestro vídeo empieza a cargar esperamos un momento y como puedes ver aquí ya aparece el título de nuestro vídeo aquí abajo vamos a agregar lo que es una descripción de nuestro vídeo en este caso yo voy a agregar lo mismo porque es una prueba este vídeo no está por este momento en el canal así que voy a agregar esto acá como mi descripción y más abajo vamos a agregar nuestras redes sociales y los hashtags con para que aparezcan en arriba cuando nuestro vídeo se esté reproduciendo y aquí se está cargando nuestro vídeo se va a demorar depende tu internet y depende el peso del vídeo se va a cargando se va a demorar aquí va a 3 por ciento porque siempre es pesadito y ahora vamos a bajar un poco más perfecto aquí vamos a agregar lo que es una miniatura a nuestro vídeo el vídeo genera una automáticamente pero podemos agregar una que nosotros hayamos creado y la miniatura debe tener un tamaño de 1280 por 720p y debe pesar máximo 2 megabytes como la agregamos le damos a quien dice subir miniatura perfecto y vamos a buscar dentro de acá en nuestra computadora la miniatura que le vamos a agregar a nuestro a nuestro vídeo en este caso yo voy a escoger está como ejemplo ya que no es una miniatura pues este vídeo no lo voy a subir entonces vamos a darle aquí en abrir y ella se va a cargar y va a aparecer de esta manera perfecto y vamos a bajar un poco más aquí si tú quieres agregar ese vídeo en una lista de reproducción para que aparezca en una lista que tengas creada le vas a dar aquí y aquí vas a escoger dentro de esas listas la que tú quieres poner por ejemplo yo tengo varias aquí súper tutorial entre la selección no le vamos a dar acá abajo donde dice listo perfecto ya está el vídeo en una lista de reproducción y aquí abajo algo muy importante si tú escogiste es la opción de la segunda opción que es la que yo recomiendo en si ya te voy a mostrar cómo vas puedes hacer eso para que todos tus vídeos ya estén configurados con una de esas dos opciones en si ya te lo voy a te voy a mostrar cómo lo haces para que no tengas que vivir haciendo el cambio en cada vídeo ok aquí también puedes abajo donde dice restricción de edad puedes cambiar también esto en este caso yo le puse no no restringir mi vídeo para espectadores mayores de 18 años te recomiendo también esta opción que la desactivada perfecto y aquí le vamos a dar donde dice más opciones recuerda mira todo el vídeo para que todo eso te funcione y puedas tener como te dije al principio muchas vistas y todo lo demás ok si tu vídeo tiene una promoción paga que están pagando por ese vídeo para que lo hiciera vas a seleccionar esta opción en mi caso nadie me está pagando para hacer este vídeo yo vivo de los anuncios de youtube entonces yo no voy a poner esto y aquí abajo vamos a agregar lo que son las etiquetas que van relacionadas con mi vídeo por ejemplo aquí dice cómo edito mis vídeos entonces tú puedes poner acá abajo en las etiquetas cómo editar un vídeo cómo editar un vídeo en mi computadora cómo editar un vídeo en mi celular depende pues tú como lo hayas que quieras aprender a esa persona a editar sea en computadora o sea en tu celular ok entonces debes de poner todas las etiquetas ahí y la pase parando por coma y automáticamente ya se van encerrando así como está esta y vas a ir agregando todas las que tú puedas hasta que tengo tiempo que pongas una máximo unas 6 7 8 etiquetas no ponga más ok aquí abajo vas a escoger si tu vídeo está en español perfecto vamos a bajar aquí vas a escoger la fecha de grabación del vídeo le vas a dar acá y aquí vas a escoger en qué fecha se grabó el vídeo en este caso vamos a escoger que este vídeo se grabó el 15 de noviembre pero recuerda este vídeo no va a estar disponible ok la ubicación lo vas a dejar tal como está acá lo que es licencia distribución también lo vas a dejar tal como está acá aquí vas a escoger la categoría de tu vídeo que es muy importante en qué categoría de que trata tu vídeo aquí está en ciencia y animación música deporte videojuegos comedia vídeo blog hay muchas en este caso mi vídeo es ciencia y tecnología entonces lo voy a dejar tal como está acá y aquí abajo ya hasta aquí todo va muy bien ahora espera un poco más que hay más información perfecto ya estamos acá ya te sabes la miniatura los comentarios todo las etiquetas que es muy importante estoy acá ya está full la lista de reproducción la miniatura también la descripción es muy importante también es una descripción muy buena sobre tu vídeo para que también aparezca más en las búsquedas y youtube lo recomiende más también el título y ahora si tu canal está monetizado le vas a dar acá en la opción que dice monetización y aquí si tu vídeo pasa de 10 minutos cuando ya él haya cargado te va a mostrar otras opciones que puedes agregar si no lo vas a dejar tal como está y si tu canal no tiene monetización por esta opción acá no te va a aparecer creo que no te aparece ok y luego le vas a dar elementos de vídeos perfecto aquí cuando ya el vídeo se ha cargado aquí te va a mostrar agregar pantalla final le vas a dar allí y vas a agregar lo que es la pantalla final de otros vídeos que quieras poner o el botón de suscribir también lo vas a poder agregar por esta opción y agregar etiquetas son esas que aparecen arriba del vídeo que se abren de vez en cuando en el vídeo son las etiquetas ok y acá donde dice visibilidad vamos a darle acá y aquí vas a escoger cómo quieres que tu vídeo aparezca inmediatamente se haya cargado a youtube si como público o como no listado yo te recomiendo que lo pongas como no listado por si tienes que hacerle algún tipo de otro cambio no interfiera con la con el vídeo ya publicado en este caso yo lo voy a dejar no listado y aquí le voy a dar en listo perfecto y nuestro vídeo se estará procesando para luego estar público en youtube y así público no si no listado y ya tú después le puedes hacer los otros cambios y ya lo puedes poner en público ok voy a cerrar acá esto perfecto vamos allí en cerrar te recomiendo que no le des encerrar o es que si le puedes dar en cerrar y ya tu vídeo se está cargando como puedes ver aquí está cargando el vídeo y está no listado para ponerlo en público le vas a dar aquí en esta flechita y luego lo vas a poner en público o lo vas a poner como un estreno o como no privado ok como vas a poder poner tu canal para que ya todos tus vídeos sean los vídeos antiguos o los nuevos aparezcan como no para niños o si para niños para eso te vas a venir acá donde dice configuración y vamos a esperar un momento y aquí vas a darle donde dice canal perfecto si tu canal no tiene palabras clave también te recomiendo que le pongas aquí para palabras claves a tu canal por mi canal dice mario tutoriales de ciencia y tecnología youtube whatsapp android aplicaciones windows tutoriales y algunas muchas más que puedes poner que también te ayudan a que tu canal siempre esté en las primeras búsquedas en youtube todo esto te ayuda aquí abajo vas a escoger tu país en mi caso es colombia también lo puedes seleccionar acá y vamos a ver que donde dice configuración avanzada y aquí es donde vamos a hacer los cambios en nuestro canal para lo que tiene que ver con la ley y copa si tu canal está 100% certificado que tú estás seguro que es para niños vas a escoger la primera opción si no estás seguro escoge la segunda opción como hice yo y así tu vídeo y tu canal no tendrá ningún tipo de problema ok o vas a dejar por ejemplo deseo revisar esta configuración en cada vídeo por si deseas escoger en cada vídeo de que es el vídeo si es para decir para niños o no es para niños yo como yo 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 lo haría como lo tengo acá aquí segunda opción no deseo configurar este canal como no creado para niños nunca subo contenido orientado a público infantil ya que mi canal es de tutoriales y si fuera de videojuegos también escogería esta forma para así evitar que puedes tener problemas pues en youtube después de que los selecciones le vas a dar acá abajo donde dice guardar y con eso ya pues estaría listo tu vídeo tu canal y tu vídeo para tener muchas vistas y recuerda darle aquí en la flechita después de que ya se haya cargado y ponerlo en público gracias por ver el vídeo no te olvides dejarme ese me gusta comentar qué tal te pareció esto y suscribirte al canal si no te has suscrito y activar la campanita para que te lleguen los vídeos cada vez que yo suba uno nuevo yo soy mario martínez estoy mario tutoriales nos vemos en un próximo vídeo hasta luego